¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta reseñita de este café de la marca Folgers. No sé si lo conozcan ustedes, lo venden este en Walmart, en Amazon. Este me costó alrededor de 10 dólares más las taxas o 9. A veces lo ponen a 9 y cacho de dólares más las taxas, ya se hacen como los 10, máximo 11. Este rinde para 400 tazas. Trae un kilo con 440 kilogramos. O sea, es un kilo, más de un kilo. Y aquí, de aquí se manejan estos, miren, es el mil, como el más bajito de sabor o de fuerte, el medio, el mid-dark y el dark. Este es el medio. Miren, este es así. Aquí trae su tapaderita. Aquí trae una tapadera, una cubierta de plástico para que no se, no se salga el olor y también se tire, ¿verdad? Cuando lo harán, cuando esté siempre expuesto. Y aquí adentro le puse esa medida de, yo se la puse, esa no la traía. La puse allí para que, para tener medida cuando hago el café. Es una medida de proteína y se la puse y se me hace muy práctico. Así que espero que ustedes me digan si han probado este café o no. Este café yo lo compré porque a mi esposo le gusta el café y aparte tenemos unos amigos que toman café de esta marca, el Folgers. Y se me hace como que tiene menos químicos, no sé ustedes. Ustedes díganme, ustedes qué opinan si lo han probado. Y vamos a hacer ahorita una tacita de café que no tiene esencia, pero se los quiero mostrar cómo lo hago yo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Y ya tengo lo que son los filtros que es de esta marca de Grip Value. Estos los compré en Walmart del otro lado porque pues salen más económicos. Me costaban alrededor de dos dólares ya con las taxas. Y ya puse aquí lo que es el filtro, aquí. Y vamos a poner el agua. Esta cafetera es chiquita, dice que le caben cinco tazas, pero en realidad este, dependiendo del tamaño de la taza, pues es lo que le cabe. Aquí, ejemplo, esta jarrita tiene la capacidad para un litro y ahí quedó. Entonces ahora vamos a poner el café. Aquí el café es la medida que les digo que tengo. Si uno lo quiere más fuerte, pues más fuerte lo puede hacer, ¿verdad? Yo en mi caso me gusta así nada más. Y ya aquí lo pongo. Y vamos a esperar a que se haga el café. Aquí tengo lo que es este stevia que de vez en cuando la uso cuando tengo ganas de algo. Y lo que he estado usando ahorita mucho es para completar el café es esta leche en polvo de la marca Nestlé Carnation. No queda muy dulce, tiene azúcar y grasa, ¿eh? Eso sí. No queda muy dulce, pero... Miren, ahí se ve. Pero tiene azúcar y grasita, pero no queda tan dulce, así que sí me gusta tomármela así, también para que el café no quede tan amargo. Pero ustedes como gustan no prefieren. Y vamos a empezar ahí a que se haga el cafecito. Olvidaba decirle de filtros allá que se pueden rehusar, ¿eh? Así que cuando tenga la oportunidad de ir a Walmart, ya que pase todo eso de la restricción de ir allá por lo sanitario, pues voy a buscar un filtro ya reusable para no estar comprando estos como quiera. Los filtros aquí en Reynosa los venden en lo que es Echivivo, de Gorrera, Soriana, donde quiera uno consigue filtros. Ya se está haciendo ahí el cafecito, ya empieza. Bueno, y ahorita que ya termine de hacerse el café, pues ya ahorita les muestro cómo me lo preparo. Miren, ya terminó lo que es la cafetera, se ve el café. Así que vamos a hacer nuestro cafecito en esta taza. Esta taza dice Stop Drink, Start Doing. Entonces lo que yo entiendo es que dice como, o sea, alto, deja de soñar y Start, o sea, ponte a hacer. Entonces ya terminó nuestro café, ahí se vio todavía la cafetera. Vamos a hacer nuestro cafecito. Bueno, vamos a servir aquí el cafecito. Hasta ahí le voy a poner porque luego, ah, ya tire. Hace como haciendo con la mano izquierda. Dice mi esposo que esta taza le cabe más y sí. Miren, eran cuatro tacitas, que en realidad son como, son cinco tazas ahí dice, pero en realidad si cada taza le caben 200 mililitros, pues vienen siendo cuatro en esta cafetera chiquita. Bueno, ahora vamos a ponerle, ahí ya se ve el cafecito, vamos a ponerle esta carnation en polvo. Ustedes no sé qué le pongan a su café, yo lo voy a poner así. Me gusta, les digo que no queda muy dulce ni muy amargo. Y así es como queda. A ver, no sé por qué se ve acá otro color. Acá se ve un poquito más, más clarito, en persona. Bueno, espero que este vidito les guste, que me digan ustedes qué tal, si han probado este café o que me dejen sus comentarios y nos vemos para la próxima, primeramente Dios. Así que se me cuidan mucho. Bye.